Alfredo López Es un orgullo ser mexicano, pero es un don de Dios, ser poblado Otra vez en ti, otra vez en ti Culpable es mi corazón ya, siendo que ya te perdí Otra vez por ti, otra vez sin ti Culpable es mi corazón ya, siendo que ya te perdí Amor mío, todos cometemos a dar esa vida Te siento perdón, perdóname Te amo, te amo, te amo Perdón, mi amor, no quise bajarte otra vez Por Dios, te pido perdón Sin temer, muy bien no se pudo pasar Regresa a mí, mi amor Desculpen Este es el ritmo y sentimiento que hace latir a tu corazón Otra vez falle Otra vez falle Culpable es mi corazón ya, siendo que ya te perdí Otra vez falle 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 Culpable es mi corazón ya, siendo que ya te perdí Perdón, mi amor, no quise bajarte otra vez Por Dios Por Dios, te pido perdón Perdón Sin temer, muy bien no se pudo pasar Te amo Regresa a mí Mi amor 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 Mi amor